Sácame este corazón tan roto Llevo treinta años aguantando y ya quiero probar con otro Probar otra mente, salir del foco Tener dos días buenos seguidos, sabía tan poco Y es que por dentro sé que tengo todo Pero hay algo en mí que me hace verlo siempre tan borroso Que acabo en el barro que hay en el foso Intentando encontrar oro en los escombros que recojo Yo quiero vivir ahí fuera como todos Ser más inconsciente, más valiente, más gracioso, no sé Tomarme la vida de otro modo Y dejar de estar con gente pensando si les importo Dejar de sentirme solo sería un logro Y sé que eso mataría al ogro que vive en el fondo Me dice que todo me saldrá mal Y me dice que me quede quieto y espere el final Y yo peleo contra él pero es agotador Y aproveche para hablarme justo cuando estoy peor Supongo que es lo que a mí me tocó Y a otros les pasa otra cosa que les parte en dos No, pero me rindo, me rindo por hoy No me llame, no me buscan porque no sé a dónde voy Tan solo será un día de bajón Y si no vuelvo es porque por fin mi sombra llegó hasta el sol Y eso no quiere decir que no sea feliz Quiere decir que me tocó una mente que me hace sufrir Pero a veces rendirme sirve de algo Se cree que me rendí del todo y se va a celebrarlo Yo aprovecho ese momento y cargo batería Cuando vuelves enfada por verme arriba Sabe que si tengo fuerzas hay salidas Y allí es cuando le saco ventaja durante días Hay noches que duran el día entero Y pienso en los consejos que he dado y no me los creo Y ese no se incrusta al principio de cada pensamiento Y me saboteo y ni puedo, ni creo, ni quiero Y entro en el modo, ¿qué estoy haciendo? Se supone que sé más cosas, ¿por qué no aprendo? Le pido a los otros que sean sinceros, pero miento Cada vez que preguntan qué tal y digo Perfecto, porque no estoy bien otra vez Me da vergüenza ser el amigo que siempre está con eso Os veo llevándolo tan bien que creo que molesto Y me niego a ser la carga de nadie, así que me encierro Y os juro que en lo oscuro de aquí dentro El frío es tan intenso que solo deseo seguir durmiendo Cobarde, pequeño y culpable de serlo el pack completo No veo nada bueno, solo defectos Que no es que pase a veces por momentos, que soy esto Si soy honesto aquí los ratos buenos son los menos Los tengo, los pierdo y espero que vuelvan de nuevo Mientras prometo que esta vez de verdad los retengo Pero me rindo, no puedo más Fingir felicidad me agota Toca descansar, buscar un agujero en el hielo Salir, respirar y confiar en que se vaya a pasar Se pasará Y eso no quiere decir que no sea feliz Quiere decir que me toco una mente que me hace sufrir Pero a veces rendirme sirve de algo Se cree que me rendí del todo y sale a celebrarlo Yo aprovecho ese momento y cargo batería Cuando vuelves enfada por verme arriba Sabe que si tengo fuerzas hay salidas Y ahí es cuando le saco ventaja durante días